¡Hola gente linda! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de MyIndustry! Donde tenemos la cumbre ahí en plena locura. ¡Vamos! Tenemos nuestro querido Avert. Se aproximan enemigos en 2 minutos 20. ¿Sabes que no me acuerdo? Espera. Acá no hay... No capturado, pero nos dice... Hay base, no. Ah, sí, había base en este. Está bien. ¿Y para dónde tendría que ir nuestro querido avión? ¿Dónde está la gente mala? Si yo miro el mapita... Ah, no me dice nada. Tenemos que sobrevivir un poco primero y después nos van a dar... Indicaciones, ¿no? Podría ser. Bueno, pausita. Porque seguro que esto se nos decontrola enseguida. Así que... Ahora que tenemos las energías conectadas entre sí, esto se puede transformar en condensador de grietas. Y un truqui. Y un truqui más para tener agüita para toda la gente. Fantástico. Y ahora que tenemos agüita, podríamos poner... Claro, yo no entiendo de dónde van a venir, ¿no? Me dice... O sea, no sabemos qué es lo que tenemos que proteger, en definitiva. Entonces, vamos, por ejemplo, a poner... Este... Ah, porque este necesita óxido. ¿Qué? ¿Qué jagada, jagada? ¿Y esto por qué está frenado? Ah, pero que soy un personajito muy especial. Lo pensé y no lo hice. Mirá. El tema del óxido este... Truqui, ahí va. Igual, vamos a poner otro más. Porque así... No tiene tanto sentidation. Y yo había dicho... Griega... No, la T. ¿Cómo se levantaba esto? Ahí va. Así tenemos los dos. Siempre se está llenando uno. Genial. Bueno, parate que la idea de todo esto era... Que si teníamos óxido, puedo agarrar este. Que no me acuerdo qué munición pide. Ozono o cianógeno. No me sobraría ninguno de los dos. Ah, bueno. Ozono. Ozono mío. Sos muy grande, chabón. Qué cagada. Pero bueno, ahora tenemos agüita bien. Entonces, podríamos hacer eso. Igual tengo que defender esa parte. Esto es... Ay, cómo me cuesta mantener la cabella. No, pues yo podría hacer así, por ejemplo. Y este no. Este. Truque. Y ahí. Y ahí. Entonces el ozono que se genera de acá nos lo va a meter en el sublimate. Sublimate. Oh, sublimate, boludo. Trácate. Llenito de ozono. Qué fantástico. Dos núcleos enemigos. Ok. Y ahora sí tengo idea de cómo sigue esto o no. No llegué ayer. ¿Para dónde voy con nuestra gente? No está muy claro eso. ¿No? Hay dos núcleos que no sé dónde están. Ya me atacarán ellos, supongo. Y me darán una pista de por dónde vienen. No estaría entendiendo muy bien. Amigo, ahí va. Amigo, ahí va. Claro, no los puedo curar todavía de ninguna forma Uno que le cuesta reparar, digo Yo, claro, a esto no los puedo reparar yo a mano Estaría bueno Pero bueno, una pregunta-respuesta que es ¿Nos pueden atacar para este lado? Sí Entonces, vamos a poner, aunque sea Traki Traki Vamos a poner un subdesbordamiento acá también Desborde No, desborde no era Pero amigo, no te portes así, por favor ¿Cómo cuesta entender Qué feo gráfico que le pusieron No me gusta nada Tanto más lindo estaba Ser pulo ¿Está? ¿Estamos bien? Muy bien Un poquito de agua no le vendría mal a esto tampoco ¿No? Hacer así para que no se nos mezcle con el ozono Repetía chistes Claro, es que no es un chiste Resulta que yo soy Pavarotti No se los quería decir Para que no se asusten ¿Por qué se asustarían con Pavarotti? pero bueno, ahí está la cosa es así vamos a aprovechar este ozono también, aunque no tengo mucho tungsteno, pero para defender un poquito mejor esta parte me gusta la idea así que pondríamos un enrutador acá y esto así me encantaría que se puedan esperá, vamos a meterle power si podemos, ¿por qué no? más ¿o qué se frenó? I don't like it ¡Ah, amigo! a mí me pareció que estaba escuchando el ruido no, que estés tranquilos, no defiendan no pasa nada como los cosos estos hacen ruido de tiro también no le presté atención no puedo hacer esto porque falta tungsteno ¿por qué no puedo hacer eso? falta tungsteno pero si yo el tungsteno lo sacaba de acá ¿cómo me lo mande en primer lugar? oye, quien vole, por favor oye, quien vole, por favor a ver esto sí lo puedo escribir o tampoco ¿puedo agarrar este contenedor? pareciera que no, ¿no? ah, sí, te lo veo y yo te lo dejo ahí ay, ¿cómo me aburre? perdón, eh yo sé que me pongo pesado pero que poco me gusta como está hecho Erekir es tremendo vamos a poner acá un rotador para tirarnos esto para acá oprimirme esa partecita para que empiecen a defender acá te pongo otro enrutador truqui otro enrutador y acá ¿qué está pasando? ah, porque acá rompieron todo también y no funcionan porque no hay energía porque ahora sí más o menos ¿no? ¿no? sí nuestras líneas de energía no estarían siendo de la mejor manera voy a poner algo ahí que se repita por todos lados no me importa eh, a ver que te molesta y me ha tanta vuelta para ponerlo a ver eso es una porquería vamos, vamos subdebordamiento que venga para acá reconstruí todo lo que haya por ahí que se pueda reconstruir muy bien un enrutador acá esto es porque no tenemos más grafito puede ser yo sé que yo estoy yo debo estar jugando bastante mal ¿no? pero esto por ejemplo ¿por qué no funciona? qué mal hecho que está Serex la puta madre qué embole boludo yo hago así tendría que salir de acá pero no tiene que salir derecho y es es diametralmente distinto a como funcionaba ser pulo o sea no podés pensar las cosas de la misma manera este ozono va para algún otro lado o no ok sigo sin entender qué teníamos lo suficiente como para hacer una catapulta y por eso lo lo pudimos hacer antes no me acuerdo porque así va a estar un poquito en bol el asunto pero bueno es lo que toca ¿ves? y acá ¿por qué no funciona esto ahora? si estaba bien así no funciona así esto ¿por qué le cambiamos la lógica? la puta madre si antes priorizaba el que estaba de derecho me está poniendo de la cabeza esto ¿y por qué no agarras ahora el cosito amigo? ahora le voy a sacar que no agarre más esto que no funcione directamente porque está haciendo cualquiera mmm y esto no funciona ¿por qué no tiene sono? ¿por qué? porque un enrutador ya no funciona como enrutador me cago en todo qué mal hecho boludo dale esto ya no es queja esto es que de verdad está muy mal pensado por ponerlo enrutador acá dejó de funcionar muy discutible todo esto no estaba lleno ¿no? no encima yo también soy medio salamonger acá que le estoy poniendo prioridad a hacer los los bichitos ¿y esto por qué no hace? con razón no se llenaba más de tontero ay que embole a ver bueno voy a meter un cortecito porque esto del tombstone es ridículo lo que tarda y no los quiero aburrir yo me estoy aburriendo honestamente no me está divirtiendo Drekir para nada me parece todo muy lento muy rebuscado sin sentido pero bueno yo soy más cabezón en ese sentido y lo voy a terminar igual pero no me gusta me parece una porquería este sistema también también que no se supone que se haga así ¿no? pero es es re molesto es re difícil poner las cosas donde uno quiere con esto de levantarlo ponerlo con el click y haberle asignado teclas distintas y eso no sé está muy raro está bien que yo ya estoy enojado y ahora esto me parece una porquería ¿no? pero bueno hay mucho para pulir en Drekir y a todo esto o sea me molestaron al principio y ya está o sea no vienen más es raro eso también yo hubiera esperado que listo bueno me lo hice mal pierdo ¿no? es como que no ¿qué está pasando acá? al final no cambié nada a ver a poner ahora que tengo de vuelta no cuando digo no cambié digo no puse la pausa no hice nada de eso que dije que iba a hacer a ver ¿y cómo priorizo acá? ¿es turbina compensado o no? esto no lo voy a cambiar yo bueno toca ahora hacer otro contenedor lo voy a bajar ahí a mantener el ciclo voy a conectar esto de vuelta aunque funcione aunque haga cualquiera no no lo voy a conectar si no me importa estoy sacando Berilio de acá mismo si viera que me falta lo vuelvo a conectar pero en principio no es un problema bueno no sé qué onda pero no nos atacaron más acá tengo que esperar a que tenga tungsteno de vuelta vamos a seguir explorando un poquito ah es como que esperan a que ataque yo ¿no? pareciera parece muy malo como atacan los aviones estos también es muy raro ah no le puse agua claro son las porquerías vamos a ponerle agua por acá por acá por acá ah no estoy eso es mío no me daba cuenta si era que más rompieron por acá ay el fastidio el fastidio que tengo este 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 bueno mala suerte este bueno mala suerte es Estoy con problemas de vuelta de coso, este no Y vamos a hacer un par más Entonces Voy a ponerlo así Un poquito más abajo No importa Truqui Truqui Bueno, ahí tendríamos que tener bien ¿Me falta arreglar algo acá? No ¿Me falta arreglar algo acá? Sí Vamos Faltaría defender por acá abajo ¿No? Para que Abre bastante caro un grafito Esto es muy lento No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito más, como venimos de energía, como el culo, que bien. Habría que poner, estos dos están saliendo bien. Habría que poner otro de ozono, me parece. ¡Suscríbete al canal! 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 Le pongo las dos bombitas acá Esto por acá no puede Pero por acá sí Qué molesto Vamos a sacarlo Porque el humito me está molestando Para ver por dónde puedo pasar Debería pasar Sí Sí y así Esto entonces lo voy a tener que cambiar No le llega No le llega No le llega No le llega a hidrógeno Ah porque no hay energía Esto vendría acá Así Y esto podría venir así A ver si empieza a caminar Al ¿Por qué hay arquisito acá? Tendría que estar así Entonces Sí Ay 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 Ahora sí ¿Estamos bien? Bueno No estoy como para seguir con esto Porque Ya me estoy tomando todo muy mal Así que vamos a dejar el episodio por acá Les pido perdón Vamos a seguir Como les decía Este ¿Cómo se llama? Vamos a terminar con Erickir Lo vamos a pasar Salvo que realmente se ponga muy denso en algún momento Pero Pero este nivel de aburrimiento me lo puedo bancar Me está aburriendo honestamente Pero bueno Si tiene algún consejo Si bien que en realidad es que estoy haciendo algo muy mal O que estoy Me quedé con la idea de cómo funcionaban las cosas en Serpulo Y eso es lo que estoy haciendo mal por ejemplo Bueno Los leo Los leo Y Acepto estar con mejor actitud para la próxima Uy Toqué cualquiera Chao gente Espero que lo están disfrutando igual Y que por lo menos les saque una sonrisa a mi enojo Abrazo grande